del famoso profesor real de leyes en la Universidad de Harvard, Simone Greenleaf, a quien se le debe en gran parte la gran reputación a nivel mundial de la Escuela de Leyes de Harvard. Greenleaf fue uno de los pioneros en el programa de derecho de esta prestigiosa universidad. Este distinguido profesor de Harvard era agnóstico, algunos dicen que aún era ateo. Él creía que la resurrección de Cristo era una farsa y un mito. El Dr. Greenleaf era un experto en el manejo de evidencia en las Cortes de Justicia. Él produjo su famosa obra de tres volúmenes titulada Un tratado en la ley de la evidencia, el cual aún hoy día es considerado como una de las mejores autoridades en este tema en todo el procedimiento legal de la literatura. Un día uno de sus estudiantes lo retó a que considerara la evidencia de la resurrección de Jesús. Así que el distinguido profesor de Harvard se dedicó a examinar diligentemente el valor de la evidencia histórica de la resurrección de Jesús, aplicando sus principios en el manejo de evidencia para probar, según él, que la resurrección era solo ficción. Él aplicó los principios contenidos en los tres volúmenes de su tratado sobre la evidencia. Sus hallazgos fueron registrados en su libro Un examen del testimonio de los cuatro evangelistas por las reglas de la evidencia administradas en las Cortes de Justicia. Greenleaf llegó a la conclusión de que de acuerdo a las leyes de la evidencia legal utilizadas en las Cortes de Justicia, hay más evidencias para el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo que de cualquier otro evento en la historia. ¿Saben por qué la resurrección no se puede probar científicamente? Porque el método científico solo se aplica a fenómenos que se pueden repetir y ningún evento histórico se puede repetir. Por lo tanto, ningún evento histórico se puede comprobar científicamente. Lo que sí se puede hacer es evaluar la evidencia y en el caso de un evento histórico, se debe usar el método histórico y no el método científico. Muy bien, vamos a ver cuatro evidencias de la resurrección y la primera es la prueba bíblica. Veamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 Pablo no había inventado sus enseñanzas, sino que les había transferido a ellos lo que él mismo había recibido. Para constatar esto, el apóstol fortalece contundentemente su argumento declarando que ya había sido anunciado que Cristo el Mesías moriría por nuestros pecados, como lo está en Isaías 53. Pero, ¿qué podría ser un salvador muerto por nosotros? Bueno, ciertamente nada. La sepultura y la resurrección del Mesías al tercer día también se menciona en el Antiguo Testamento. En Hechos 2, 24 al 28, Pedro cita el Salmos 16, 8 al 11 para referirse a que el Mesías prometido no quedaría en la tumba. Adicionalmente, Oseas 6, 2 menciona la resurrección al tercer día. La Biblia en todo el Nuevo Testamento ratifica que el Señor Jesús, nuestro Salvador, sí resucitó. Y el primer argumento contundente es la Escritura misma. Dios desea de nosotros una fe inteligente, una fe que se desprenda del conocimiento que tenemos de Él. Debemos amarle con nuestro corazón, alma, pero también con toda nuestra mente. Número 2, la prueba histórica de la resurrección. En el versículo 5 y 6 de 1 Corintios leemos que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Versículo 7, después que apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Es sumamente importante que nosotros tengamos claro que Dios no nos está pidiendo una fe ciega en donde se requiere de nosotros un suicidio intelectual. Por el contrario, el Señor desea que a la luz de toda la evidencia tan asombrosa no endurezcamos nuestro corazón para no creer. Lo terrible de no creer la Biblia no es simplemente negarnos a aceptar un texto que se dice que viene de Dios, sino no creer toda la evidencia alrededor que confirma que ciertamente esta escritura es 100% verdad. El apóstol Pablo continúa fortaleciendo su argumento, pero ahora se hace aún más incuestionable la realidad de la resurrección. Pablo menciona evidencia histórica de la resurrección de Cristo. Algunos pueden argumentar que los discípulos se robaron el cuerpo para validar lo que tanto decían. Otros dicen que el cuerpo se lo robaron los judíos para impedir la posibilidad que los seguidores de Cristo ocultaran el cuerpo. Otro grupo se inclina a pensar que el cuerpo lo desaparecieron los romanos para cerrar el tema del supuesto rey de los judíos. Por último, hay quienes se inclinan a pensar que los evangelios inventaron toda esta historia para validar a la fuerza las enseñanzas de Cristo años después de su muerte y que simplemente el cuerpo se refundió o fue robado por saqueadores de tumbas y ya nadie sabía cuál era el cuerpo de Cristo. Ahora recordemos que la Biblia dice en Mateo 26, 56 que cuando las autoridades capturaron a Jesús en el Getsemaní, los discípulos dejándole huyeron. En las horas siguientes, mientras Jesús era juzgado, Pedro le negó tres veces, como lo dice Marcos también en el capítulo 14. Después que Cristo fue crucificado, sus seguidores se metieron en un aposento alto con las puertas cerradas aterrorizados. Digamos que los discípulos pudieron mover la piedra de aproximadamente una tonelada y media a dos toneladas de peso. Digamos que burlaron a la guardia romana y de alguna manera lograron sacar y esconder el cuerpo sin que nadie en la ciudad se diera cuenta de nada. ¿Darías tú tu vida por un ideal cuyo líder o fundador está muerto y no volvió de la muerte como lo había prometido? ¿Dejarías tu trabajo, tus amigos y el respeto y la posición social por vivir y enseñar una mentira que en lugar de dinero y bienestar traería consigo una vida de escasez, dolor y persecución hasta el final? Pienso que un enfermo mental de pronto lo haría, pero un grupo completo de personas con trasfondos y oficios totalmente diferentes es improbable que lo hicieran. La única explicación a que estos temerarios seguidores dieran hasta su vida por la causa de Cristo es que Jesús en realidad resucitó. En cuanto a que los judíos ocultaron el cuerpo es ilógico ya que eso les daría suficiente evidencia a los seguidores de Jesús que de en realidad había resucitado al Señor ya que su cuerpo no aparecía. Por último, si Cristo nunca hubiese aparecido resucitado como lo narra la Biblia, ninguno de los discípulos hubiese tenido la motivación y entrega absoluta a la causa de Cristo si las afirmaciones del Maestro no hubieran sido 100% verdad. En cuanto a los romanos, sería muy absurdo que ellos fuesen a motivar de alguna manera el pensamiento de que Cristo en realidad resucitó ya que su cuerpo no se encontraba. Esto le daría más importancia a Cristo que al César lo cual era inadmisible para Roma así que los romanos tampoco se llevaron el cuerpo. A nivel histórico, un evento pasado importante se valida en la medida en que se afirme o refute la realidad de un evento por las personas que vivieron en los tiempos en que ocurrió el evento. Esta epístola ya circulaba de un lado para el otro para finales del siglo I. Lo interesante es que lo que dice al respecto el Dr. Paul Meyer quien fue profesor de historia antigua en la Universidad de Western Michigan dice así No se ha descubierto ninguna partícula de evidencia en las fuentes literarias, epígrafes o arqueológicas que desaprueben que la tumba en donde Jesús fue puesto estaba vacía la mañana de la primera Pascua. Número 3 La prueba apostólica de la resurrección En el versículo 9 de 1 Corintios 15 dice Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol pues perseguí a la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana antes bien he trabajado mucho más que todos ellos aunque no yo sino la gracia de Dios en mí sin embargo haya sido yo o ellos así predicamos y así creyeron ustedes un testimonio aún más impactante y condundente este es el del apóstol Pablo quien tuvo un encuentro directo con el Cristo resucitado hecho que dividió en dos la vida de este fariseo judío ¿Qué pudo cambiar la vida de este respetado hombre y transformarlo de un celoso fariseo que mataba cristianos a un apóstol cristiano que llevó el mensaje de Jesús a las esquinas más lejanas del mundo mediterráneo? la verdad de la resurrección y el poder del Cristo resucitado obrando en él la evidencia es irrefutable en cuanto a que gracias a la predicación de este solo hombre muchas ciudades en Asia Menor y aún Europa fueron evangelizadas y por último número 4 la prueba personal de la resurrección hoy quiero retarte a que así como el profesor Greenleaf de la Universidad de Harvard concluyó que la resurrección fue un hecho histórico real y él terminó entregando su vida a Cristo hoy te invito a que entregues tu vida a Jesús y que experimentes en carne propia la realidad de la resurrección este año yo cumplo 24 años de haber entregado mi vida a Jesús y te puedo decir de primera mano que a diario veo la evidencia de la resurrección en mi vida Jesús me dio una vida nueva y te la quiere dar a ti también no existe otra explicación lógica a todo esto Cristo en verdad resucitó este es el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida eterna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!